Amigos, y a esta hora tenemos en Guatemala a Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo. Él está con nosotros. Vamos a conversar sobre esta crisis institucional que sigue en ese país. Bienvenido, señor Polanco. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Fíjese, hoy la Corte emitió un amparo para suspender definitivamente la expulsión del jefe de la CICIG, de la Comisión Internacional para la Corrupción y la Impunidad en su país. Ellos están alegando en ese amparo que el presidente no usó el mecanismo para resolver las controversias internas que se habían firmado en el acuerdo para que funcionara la CICIG en Guatemala y que hay otros errores legales y políticos como que no se apoyó de sus ministros a la hora de emitir esta decisión. ¿Cómo ve usted en estos momentos este amparo que otorga la Corte al presidente, al jefe de la CICIG? Bueno, mire, es evidente que el presidente ha cometido gravísimos errores al haber intentado declarar non grato a Iván Velázquez. Él lo hace respondiendo a intereses muy particulares y además a intereses de quienes lo están asesorando. Dentro del equipo de personas que lo asesoran hay algunos que participaron en graves violaciones a los derechos humanos en el pasado y que además están involucrados en acciones vinculadas con el crimen organizado, entre ellas incluso el mismo narcotráfico. Ese es el equipo que está alrededor del presidente y es el equipo que lo está aconsejando para que emita ese tipo de declaraciones, realice ese tipo de acciones. El presidente, haciendo a un lado al Consejo de Ministros, él solo en lo personal firmó una carta en la que decidió declarar non grato a Iván Velázquez. Además ha actuado prácticamente en nocturnidad, a escondidas, no ha dado declaraciones absolutamente de nada y la reacción que se ha producido es que la población salió a las calles. Salió masivamente a las calles prácticamente todas las ciudades del país a defender a la figura no solo de la CICIR, sino la figura de Iván Velázquez y de Tel Maldana, la fiscal general, porque la población entiende que Iván Velázquez y Tel Maldana han contribuido enormemente al combate contra la impunidad. El presidente parece que estaría buscando en estos momentos, me escucha señor Polanco, parece que está buscando el presidente Jimmy Morales apoyo de todos los sectores. Se reunió, estábamos viendo unas notas anteriores con los alcaldes, con los gobernadores también, con sus propios ministros, recientemente recibió al cuerpo diplomático y también a los empresarios, al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales e Industriales y Financieras de Guatemala. ¿Qué está buscando entonces apoyo ahora que ya emitió esta orden de rechazo y también que ha recibido este espaldarazo a lo que ha sido su decisión por parte de la Corte de lo Constitucional de Guatemala? Bueno, mire, el presidente ha conseguido algún apoyo de alcaldes, pero muchos de estos alcaldes son cuestionados también por su accionar. Muchos están bajo investigación y han participado en actos anómalos. El cuerpo diplomático no está apoyando al presidente. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas emitió ya una resolución en la cual condena esta acción. Antonio Guterres de la ONU también ya rechazó la actitud de Imi Morales. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, fundamentalmente los países que le dan apoyo a Guatemala en el tema de justicia y seguridad, han rechazado la actitud de Imi Morales. Imi Morales lo que está haciendo es buscar el apoyo y el respaldo de sectores que no necesariamente actúan dentro del margen de la legalidad. No sabemos qué va a pasar o qué pasó ya en la reunión que sostuvo el día de hoy con el CACIF, con los empresarios. Aunque el CACIF la semana pasada ya emitió un pronunciamiento en el cual le dan el respaldo a Iván Velázquez. Así que yo confío en que este respaldo se mantenga. Pero lo que ha ocurrido con la Corte de Constitucionalidad es que, como decimos en Puente Chapín, le enmendó la plana al presidente. La Corte de Constitucionalidad apegada a derecho. Anuló la decisión que había, la decisión errónea que había tomado el presidente. Y a través de este amparo que fue aceptado ya en definitiva, le ordena al presidente que cese ese hostigamiento contra Iván Velázquez. Lo que podría ocurrir eventualmente es que el mismo Iván Velázquez de repente optaba por retirarse de Guatemala. Pero creemos nosotros que no va a concluir aquí la lucha contra la impunidad independientemente de quien venga a estar a cargo del CACIF. Aunque siempre nosotros tememos que en algún momento pueda haber algún retroceso. Porque Iván Velázquez es el tercer comisionado que tenemos en Guatemala en la CACIF. Los dos anteriores, Carlos Castrezana y Francisco Dalanese, no cumplieron con las expectativas que el pueblo de Guatemala tenía. De hecho, el avance durante esas dos cuestiones fue cero. Fue totalmente nulo. Y ha sido con Iván Velázquez donde se ha avanzado. Son 129 personas las que están detenidas en estos momentos por actos de corrupción. Y unos 26 casos abiertos por la comisión, ¿cierto? Amigos, seguimos revisando la crisis institucional en Guatemala. Dejamos al aire una pregunta a Mario Polanco, director del grupo de apoyo mutuo, que está conversando con nosotros. Señor Mario, le preguntábamos cómo avanzan los antejuicios que han solicitado el Ministerio Público, también a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, en contra del presidente Jimmy Morales. ¿Cómo avanzan esos antejuicios? Además, conocemos que tiene este y otros. Es un antejuicio el que ha presentado la Comisión, la CICIG y el Ministerio Público. Y esto es por el nacimiento electoral ilícito en el que ha estado involucrado Jimmy Morales. Además, fue presentado otro antejuicio por parte de una organización de derechos humanos en la que plantea el desacato que el presidente tiene de haber violado incluso la Constitución. Y también de Acción Ciudadana, que es el equivalente a Transparencia Internacional dentro de Guatemala, sería el tercer antejuicio que ha abierto. Entonces, en total yo creo que está enfrentando al menos cuatro antejuicios al presidente en este momento. La Corte Suprema de Justicia es la que está conociendo estos antejuicios. Creemos que entre hoy y el viernes, la Corte Suprema de Justicia tiene que resolver el primero de ellos, que es el antejuicio que interpuso al Ministerio Público y la CICIG. ¿Qué pasaría con el presidente? El paso que debe seguirse es el siguiente. La Corte Suprema de Justicia va a trasladar ese antejuicio al Congreso de la República. El Congreso de la República tendrá que nombrar una comisión pesquisidora integrada por cinco diputados. Esto se hace por sorteo para que todos estén en igualdad de oportunidades. La comisión pesquisidora analizará el caso, lo estudiará, citará incluso al presidente de ser necesario, y luego emitirá una resolución. Si hipotéticamente la resolución es rechazar el antejuicio, ahí termina todo. Pero si es aceptar el proceso de antejuicio, se traslada al Pleno. En total son 158 diputados. Eso significa que se requieren 105 votos al menos para quitarle la inmunidad al presidente. Si hipotéticamente ocurre que le quitan la inmunidad, entonces él tendrá que renunciar, porque estando procesado no podrá continuar siendo presidente, porque reiniría con el cargo el hecho de que esté bajo proceso penal. Y yo creo que eso es lo que está tratando de evitar el presidente, pero aquí lo que hay que analizar es cómo están las fuerzas dentro del Congreso. El presidente tiene más aliados que adversarios dentro del Congreso, y creemos que va a ser bastante complicado llegar a que estén 105 para votar en favor de retirar la inmunidad. Pero es parte del esfuerzo que se tiene que hacer, y además la población está demandando que el Congreso de la República no vaya a proteger al presidente. Fíjense, este día también continúa el caso registro de la propiedad, el registro botín de la propiedad que aperturó la CICID, y donde se está vinculando a más de 23 personas, y al hermano y el hijo del presidente Morales. Se decía, se especulaba, que una de las causas por las cuales el presidente Jimmy Morales estaba pidiendo la expulsión del jefe de la CICID, tiene que ver con este caso. Mire, así es, yo creo que el presidente lamentablemente no entiende temas legales, ni políticos. Bueno, es bastante claro el desconocimiento del presidente en todos los aspectos, porque él creyó que quitando a Iván Velásquez, el caso iba simplemente a desaparecer, y el hijo y el hermano iban a regresar a la casa, y ya no iba a haber ningún proceso. No entiende el presidente que con o sin Iván Velásquez, la audiencia del día de hoy se iba a realizar de manera normal. Así que nosotros lo que estamos es a la expectativa de qué es lo que va a resolver hoy la jueza que está conociendo el caso. Bueno, no solo hoy, hoy es el inicio realmente del debate, y esto puede llevar muchas semanas. En este proceso hay que recordar que el hermano del presidente está siendo procesado por dos delitos, por fraude y por lavado de activos. El hijo está siendo procesado por fraude. O sea, lo que el hermano hizo es aún más grave que lo que el hijo hizo. Y claro, son bastantes personas las que están vinculadas en este caso. Y en el caso también que se investiga, que señala al propio presidente Jimmy Morales de no haber presentado detalles de supuestas donaciones en su campaña política del 2015. Otro caso también abierto que pone en peligro la estabilidad del presidente. Mire, es exacto. Este es uno de los antejuicios. Es el antejuicio que interpusieron la SESIC y el Ministerio Público. Y es el que le explicaba que tiene que conocer la Corte Suprema y entre hoy y el viernes tiene que resolver. Si la Corte Suprema rechaza el caso, pues ya se interpondrán las acciones legales contra esa decisión hasta que llegue a la Corte de Constitucionalidad. Si la Corte Suprema lo acepta, lo enviará al Congreso de la República y ya será al Congreso de la República el que decir. Señor Polanco, el futuro de la SESIC, ¿en qué manos está en estos momentos? En 30 segundos que ya tenemos para culminar la entrevista con usted. El futuro de la SESIC no ha estado en peligro hasta ahorita. El futuro de la SESIC es el siguiente. Su siguiente periodo arranca el 3 de septiembre próximo y termina el 2 de septiembre del 2019. Es el tema de Iván Velázquez el que está en peligro. Porque con el dinamismo de Iván, Iván es el que se convierte como una especie de piedra en el zapato para corruptos y para quienes han cooptado al Estado de Guatemala. Muchas gracias, señor Polanco. Vamos a estar bien pendientes en esta cobertura especial que desarrollamos y que llevamos adelante que tiene que ver con la crisis institucional que se vive en Guatemala. Muchas gracias al señor Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutual. Gracias. 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 Gracias.